Ya sabe, queremos arrancar la semana muy bien aquí en Desprete Ecuador con talento nacional Y aquí están, miren, los Jack 5, yo les había dicho los Jack 5, pero es súper nacional y está muy bien eso Jack 5, chicos, bienvenidos Peladito, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años, soy el vocalista de la banda Wow, ¿cuántos años lleva la banda? Ya tres años en el mercado Tres años en el mercado, perfecto, aquí con esto nos vamos a un corte comercial, chicos Enseguida regresamos con ustedes y su música Quédense con nosotros en Desprete Ecuador y ya volvemos ¿Qué sientes en tu corazón? Empieza a morir El final del verano llegó y tú partirás Yo no sé hasta cuándo este amor te recordarás Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer Y eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré Dime, 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 dime amor Dime, dime si es verdad Lo que sientes en tu corazón Lo que sientes en tu corazón es amor en realidad O nunca, 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 nunca más Sentiré tanta emoción Como cuando a ti te conocí El final del verano llegó y tú partirás El final del verano llegó y tú partirás El final del verano llegó y tú partirás Yo no sé que en mis brazos yo te quiero ayer Yo no sé que en mis brazos yo te quiero ayer Yo no sé que en mis brazos yo te quiero ayer Yo no sé que en mis brazos yo te quiero ayer Y eso sí, que nunca, nunca, nunca yo olvidaré 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 ¡Bravo, chicos! ¡Aquí están ustedes! Ya es tiempo. A ver, esta canción es... ¡Bravo, chicos! ¡Aquí están ustedes! Guzmán, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Atiné, está bien ¿Cómo así eligieron esta canción y la pusieron su onda y su estilo? Bueno, siempre hemos estado influenciados por muchos tipos, muchos géneros de música, ¿verdad? Y siempre tratamos de rescatar lo mejor de cada tipo. Y bueno en nuestro material discográfico que vamos a sacar muy pronto. ¿Han recopilado de algunas canciones ustedes? ¿Qué géneros? Claro, están incluidos covers como también una inédita, ¿verdad? Que se llaman solo es así. Y bueno, de género es muy diverso, muy... Sí, es una diversidad de género. ¡Qué chévere! Preséntame acá uno de los integrantes por acá. Bueno, en la guitarra tenemos a Daniel Caicedo. ¿Qué se presenta en ellos? A ver, vamos, rapidito, vamos rapidito presentándonos. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel, soy guitarrista de la banda. Oigan, todos son peladitos para que todo esto sepan. 21 años máximo tienen. Hola, yo soy Paul, baterista, me dicen la mosca y ahora gallo, no sé, pero bueno. Por acá es una baby, ella está en el cole. Mi nombre es Debbie. Hola. ¿Cuántos años tienes? 15. 15 añitos. Miren ustedes, un grupo de jovencitos, qué chévere, pues que sea nuestro talento nacional. Ya saben, siempre hay que apoyar lo nuestro para que sigan adelante, para que se hagan re famosos, para que tengan éxitos a nivel nacional e internacional. Chicos, un gustazo, que tengan muchos éxitos cuando venga su primer CD, vienen para acá porque donde no vengan de nosotros nos vamos a resentir mucho, ¿sí? Claro que sí, tenemos que estar aquí. Perfecto, chicos, mil gracias. Continuamos con Pelinda. ¿Qué te parece, qué jovencitos y qué talento? No, y ¿sabes qué? Sobre todo revivir también la música de algunos añitos atrás. Esto es un cover de Enrique Humán y pues bueno, llegar a nuevas generaciones con la, con el talento y con las voces pues de, de este grupo fantástico que estuvo aquí con nosotros. Así que apoyar siempre, siempre al talento nacional. Y ahora usted también siempre tiene que apostar.